¿Es malo anhelar cosas de este mundo? ¿Será malo querer disfrutar de bendiciones, de bienes materiales, de cosas que este mundo ofrece? No, la respuesta es, no es malo. El problema es cuando ese deseo, ese anhelo, es más fuerte por las cosas de este mundo que por Dios. El problema es que nuestro corazón tiende a la idolatría. El problema es cuando la codicia llega a nuestro corazón. En Números capítulo 11 vemos un ejemplo clarísimo de esto. Los israelitas deseando comer carne y anhelando aquellos manjares que les daban en Egipto. ¿Será malo que los israelitas hayan deseado comer carne? No, pero realmente el problema se dio porque empezaron a quejarse a oídos de Jehová. Muchas veces es en silencio, no lo decimos, pero tenemos una actitud en el corazón de murmuración, queja e inconformidad. Dice el pasaje ahí en Números 11 que el pueblo se enfermó de codicia. Y cuando la codicia llega a nuestro corazón, no solo deseamos cosas de este mundo, sino que es toda una enfermedad espiritual. Comenzamos a murmurar y a quejarnos delante de Dios. Llega a nuestra vida la falta de gratitud. Comenzamos a menospreciar la gracia y la fidelidad de Dios que nos tiene como nos tiene. Quizás no estamos en una situación óptima, ellos estaban en el desierto, pero tenían el maná. El Señor había sido bueno con ellos, había sido fiel, pero cuando llega la codicia al corazón, ellos comienzan a menospreciar la bondad y la fidelidad de Dios. Comienzan a vivir una verdadera falta de gratitud y comienzan incluso a murmurar y a desear volver atrás a la esclavitud. Es como que el cristiano empezara a despreciar su vida en el evangelio y comenzara a anhelar volver al mundo porque allá tenía mejores cosas, porque hay personas en el mundo que tienen cosas que él anhela. Ahí es cuando la codicia mina nuestro corazón y algo más que es muy peligroso de la codicia es que se vuelve un hábito. Solo ahí en el capítulo 11 se dan dos ocasiones en que el pueblo de Dios comenzó a tener esta codicia. No solo se hace un hábito, es contagioso también, porque los extranjeros en medio de ellos comenzaron a tener ese vivo deseo de volver a Egipto, de disfrutar esa carne, esos pepinos, esas cebollas, esos melones. Y empezaron ellos a contagiar al pueblo de Dios de la codicia. ¿Cómo podemos luchar contra la codicia en nuestro corazón? En primer lugar, practicando la gratitud. Cuando somos como cristianos agradecidos, cuando nos acostumbramos a adorar diariamente a Dios por las cosas que tenemos, entonces se cultiva en nuestra vida el contentamiento. La gratitud y la adoración no permite que llegue la codicia. Nos protegen contra la murmuración, contra la queja, contra el estar anhelando cosas de otras personas, cosas del prójimo, cosas de nuestro pasado, cosas que no tenemos. La gratitud nos blinda el corazón y nos ayuda a crecer en contentamiento, en adoración, en servicio a Dios. Debemos de practicar diariamente la gratitud. ¿Qué cosas buenas hay en tu vida por las cuales quizás habías dejado de agradecer? Además, por supuesto, de la salvación, tu familia, el trabajo. Es cierto que no estamos en condiciones quizás óptimas. Es cierto que esta vida es un desierto, pero la fidelidad de Dios ha sido constante sobre tu vida. El maná de Dios siempre ha estado ahí y debemos de agradecerle. En segundo lugar, pidámosle nuestros anhelos al Señor. Él dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. No es pecado pedirle al Señor. Él nos dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Él nos anima a que pidamos con fe, no dudando nada. Cuando las cosas son la voluntad de Dios, le podemos pedir al Señor. Pero es muy diferente murmurar, es muy diferente quejarnos, porque no viene de un corazón agradecido. A pedirle a nuestro Padre con un corazón contento, un corazón que tiene contentamiento. Le dice, gracias por lo que me has dado y si es tu voluntad, quisiera pedirte esto y esto. Cuando sea tu tiempo, es saber pedir con humildad al Señor. Muchas veces la mejor petición que le podemos hacer es, Señor, pon en mi corazón tus anhelos y tus deseos. A veces no le tenemos que decir, dame esto, sino quítame este deseo si no es tu voluntad. Esa comunión con Dios en oración nos permite hacerle peticiones y ser alineados a la voluntad de Dios. Muchas veces yo he sentido anhelo por cosas de este mundo. Me gustan las motocicletas, me gustan los vehículos. Por ejemplo, yo veo un pick-up, motor diésel, doble cabina y a mí se me abren los ojos. A mí me gustan los pick-ups. Por el momento Dios no me ha regalado uno. En varias ocasiones se lo he pedido, pero he llegado al punto de decir, Señor, si es tu voluntad, abrime las puertas para que pueda comprar uno de esos pick-ups. Pero si no, quítame ese deseo por las cosas que no son tu voluntad, por las cosas que realmente no necesito y que solo son antojos que no van a servir para el engrandecimiento de tu reino. De esa manera podemos orar pidiéndole al Señor. Y en tercer lugar, tengamos cuidado con nuestras amistades. Si hay amistades supuestamente cristianas, pero que constantemente están anhelando volver al mundo, tenemos que ser radicales. Tenemos que cortar con toda amistad que nos aleja de Dios. Personas que se llaman a sí mismos cristianas, como estos extranjeros que vivían entre el pueblo, pero que estaban anhelando volver a Egipto. Personas que se llaman cristianas, pero que quieren tener un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. Si te llevas con ellos, dentro de poco vas a estar anhelando las mismas cosas que ellos. Y tiene que haber un corte. Hay que orar que Dios guarde a la iglesia de toda división, pero también que sea una iglesia fiel, que sea guardada de la mundanalidad. Si es necesario que haya disciplina eclesiástica en la iglesia, para que sea preservada la santidad de la iglesia. Que de verdad usted y yo podamos vivir para anhelar por sobre todas las cosas al Señor. Él dijo, buscad primeramente el reino de Dios en su vida, la justicia de Dios. Y todo lo material va a ser añadido. No tenemos que perseguir las cosas de este mundo. Podemos esperar en que Dios nos va a dar todo lo que necesitamos, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.